Bueno, vamos a hacer una especie de tutorial para caer más rápido los sitios que no hay por qué caer encima, sino a esta distancia, más o menos, ¿vale? Más o menos, cogemos un poco de velocidad, cogemos hasta el máximo casi y luego lo ponemos un poco en diagonal a 45 grados Cuando baja la velocidad, pues volvemos a bajar hasta 220, 230 y luego diagonal Si vemos que no llegamos, pues un poquito más arriba y la última caída, pues que sea fuerte, ¿vale? Que sea fuertecita para que caiga bastante fuerte Y luego podemos hacer un poquito de columpiada, ¿no? Un poquito de columpiada Y siempre podemos ganar tiempo sobre los demás Como vemos, caigo un poco antes que la gente, supongo, si es que cae alguien Cosa que no voy a mirar porque no me quiero poner nervioso Y me parece que viene alguien O no, no viene nadie Así que Tendremos tranquilidad Vemos que no hay nadie, o sea que En ese sentido Tenemos tranquilidad Aquí siempre hay guerra de la gorda, pero vemos que No hay tanta A ver No, pues no hay nadie He caído yo solito Perdón, así que nada Era un tutorial para la caída Para cómo caer más rápido Bueno, algunos lo sabréis, pero otros no Yo al principio caía en picado Si la flecha del avión, la dirección del avión era la correcta Sobre encima de la Del destino de la caída Pero veo que Veía que caía la gente antes que yo Y no entendía por qué Puede ser por esto Que he contado antes Así que nada Vamos a intentar Hacer una partida Bastante correcta Intentar matar a la gente Y disfrutar Que es de lo que se trata De disfrutar un poquito de juego Como he dicho lo cual Vamos al lío Ah, aquí no ha entrado nadie Perdón Ya me ha parecido escuchar pasos Bueno, pues yo siempre suelo hacer esta ruta A ver si me encuentro a alguien Y a ver si encuentro también algún Accesorio que me haga Mejorar las armas Bueno, mejorar las armas es difícil Porque teniendo la CAR Ya vamos cargadetes Así que queremos coger una cosita Para Para ir mejorando El tema de accesorios Bueno, más cositas Pues si me hacen pupita Nada por aquí, nada por allá Seguimos Yo me hago mi rutita del bacalao Por aquí por pecado Buscando tela Este movimiento Lo suelo hacer Por si me tienen que disparar Que no tengan en la cabeza tiro Que si me pegan un tiro en la cabeza Ya sabéis lo que pasa Sobre todo con la CAR En la N-94 Ay, Dios mío Bueno Bueno, seguimos cogiendo cosas Este no le vale Bueno, así que seguimos con el lío No hemos tirado el LUT por algún lado El avión O todavía no lo tira No lo sé Pues sí que seguimos buscando Comento el vídeo Porque tengo un amigo Que me dice que comente el vídeo Que lo comente Que lo comente Pues yo hago Lo que él me dice Comentarlo Aunque no tenga 15 años Como estos youtubers Tan Reproducidos Bueno Se ha acabado ya El ataque aéreo El NAPAL Ya escucho gente por ahí Así que vamos a empezar ya Con la guerra Vamos a ver por dónde aparecen Vamos a buscar a ese Por lo visto ¿Está escondido? Vale, ya lo veo Así que vamos al lío A ver si no me mata Veamos que no me ha matado A esa distancia Los suyos que Le demos desde la cadera Pero bueno Que tampoco Se hace lo que se puede He apuntado y lo he matado Pero otras veces Te comen Siempre Es mejor cadera O casi siempre Bueno, así que Este no tiene gran cosa Bocacha ya tenemos Y verdad Sí que ya lo vamos Bueno, vamos a una bajita Y a seguir Perdón con la toxicidad Más tieso Que Que mi abuela Ahí tenemos otro Y esta Me ha pegado la cara Me parece a mí Veamos que se ha ido Así que le voy a dar la vuelta Uy, me tira Bueno, esto es uno contra uno Puede pasar lo que puede pasar Así que me ha matado Pues nada Bueno, aquí tenemos Este en plaguera Sobre la caída En diagonal Sobre todo en diagonal Pillando velocidad Como he dicho A 2,35 2,30 Y luego poner un poquito 45, 60 grados A bajar un poquito En diagonal Luego hacer bajadita Luego otra vez grados Bajadita O sea, picadita Grados, picadita Hasta llegar O sea, que hay que lanzarse Un poquito antes de la zona Porque si te tiras justo En la zona Donde quieres caer Siempre cuando estés encima A la dirección del avión Pues Pasa lo que Lo que digo siempre Que no caes bien No caes bien Porque a veces El paracaídas Más arriba Al parecer O eso es lo que La sensación que da Así que ya tenéis aquí el vídeo Compartís Suscribíos A la campanita Y poco a poco Iremos poniendo más vídeos Gracias